¡Hey! ¿Qué rollo, amigos? Y tú acá, Mofero y hoy estamos en un nuevo video más de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión, gente, les noto lo que es la nueva actualización 1.1.4 Acaba de ser justamente hoy Como les comentaba, pues, ayer y antier que iba a salir en estos días, pues ya por fin salió Cabe mencionar que trae más cosas de las que esperábamos, de verdad me sorprendí con eso Primero que nada, la lista de cambios la pondré aquí en pantalla Según esto, repararon crasheos Primero que nada, cuando accesábamos a la pantalla de texturas o de recursos También un crasheo cuando entrábamos a un mundo Y teníamos lo que era el reloj o la brújula en mano Y también arreglan lo que es el lag a la entrada, lo que son los addons y las texturas Lo cual espero y si lo arreglaran bien, porque eso, cuando tienes muchos addons, da muchísimo lag Espero eso sí se ha solucionado, porque sí es un poco molesto Echa un vistazo a los nuevos packs de aspectos Batalla y bestias, ciberespacio y mascotas También hemos solucionado problemas de estabilidad que nos habéis comunicado ¿Ok? Ya esto que se acaba de mencionar aquí está Y por acá tenemos los packs, vamos a darle en continuar, vamos a ir a la tienda También quería agregar en este video, gente, que este Jeff publicó una foto nueva De la nueva textura de las puertas de madera de jungla La verdad, gente, tampoco me gustó Y de hecho también vi muchos tweets de personas que le comentaban que no estaba tan buena la textura Entonces, al parecer, gente, sí Al parecer van a cambiar muchas texturas Más bien, creo que la mayoría Si no es que todas, espero y no cambien todas La verdad que no lo veo necesario Pero a lo que estoy viendo, a lo que Jeff está dando a entender Es que van a cambiar más texturas aún Así que nada, como les dije en el video anterior sobre este tema Síganlo porque él va a estar spoileando con el tema de las texturas Todas las nuevas que vayan saliendo Y pues de momento quise aprovechar este video para comentarles esto Porque sí, ya no lo pude agregar en el video que vieron anteriormente Porque esto acaba de salir ahorita Y bueno, por acá tenemos lo que es uno de los packs Creo que se les buggeó en los nombres Porque dice skin.cyberspace skinpack.blueknight Creo que no debería verse así el nombre Pero aquí tenemos uno Son básicamente como guerreros espaciales Este parece de Halo, está chistoso Pero en sí todos son muy similares De hecho este también parece, este parece salido de Star Wars O parece un Power Ranger Todos son bastante similares La verdad este pack no me gustó mucho que digamos Acá tenemos este de batalla y bestias Que está increíble De hecho estos parecen mucho de los skins que muchos youtubers usan Este me gustó bastante porque tiene su pequeño pico y cresta en 3D Lo cual, siento que las gallinas de Minecraft deberían ser así Porque las actuales parecen patos Por acá tenemos una cebra Por acá tenemos, básicamente todos los skins Tenemos una suricata, rinoceronte Y miren, el rinoceronte también tiene la parte 3D Que se ve increíble De hecho todos tienen partes 3D Que están muy muy buenas La verdad que este sí valdría la pena comprarlo Si es que te gusta los skins de animales Hay los que están bastante detallados La verdad está muy muy padre Y pues incluso tenemos por acá Pues como que soldados Soldado en pleno francés Guerrero africano Tenemos por acá incluso a un ranchero Más bien es una ranchera Por acá tenemos a nativo americano Acá tenemos guerreros teparo en sí Como les comento son bastantes skins que agregaron en esta sección También tenemos el pack de mascotas En el cual podemos pues acá hacer más animales aún Vean eso, es una locura Hay un montón Miren que bonito Un gato siamés Que bonito Y pues cabe recalcar gente Que esto al ser una versión oficial No es ninguna build Salió directamente oficial Y ya tenemos lo que son los realms Este, por acá Si hay realms activados Para que puedan jugar con amigos También los servidores funcionan También todas las aplicaciones que les he traído Funcionan Desde Block Launcher Hasta MCP Master Todos los addons que les he traído Shader, texturas Todo lo que les he traído Funciona perfectamente Para que si tenían alguna duda Pues no se preocupen Descarguen igual cualquier addon Lo que les traiga Todo funciona correctamente gente Así que nada Por mi parte Creo que sea todo por este video Espero les haya gustado Y pues nada Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Bye